Feliz día de San Valentín, con mucho cariño. Las amigas así, como tú, como yo, son de toda la vida. Pocas veces se ve, como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive una amiga. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido. Al que a veces por ir, y venir por ahí, no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, nos festejamos, vengan conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar o perder, es siempre lo mismo. Y al final las amigas, no se olvidan, de sus amigos. Y tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido. Al que a veces por ir, y venir por ahí, no somos los mismos. Las amigas así, que no se ven, quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final las amigas, no se olvidan, de sus amigos. Y al final las amigas, no se olvidan, de sus amigos. Y al final las amigas, no se olvidan, de sus amigos.